En tu rosa duele, en distancia hay ausencia Y para las penas inventa alegría Y su voz de árbol, áspera caliente Se le vuelve tierna, se dice María Y su voz de árbol, áspera caliente Se le vuelve tierna, se dice María Las venas del cuero se hacen chilera Cuando su te encuentra su alma vidalera Y un perfume albarca, se mezcla su ropa Con el remolino de la borrachera Fue mago de fragua, fue también minero Miles de las guardan, soy un teberero Como cascabeles, de risas de sueño Porque su esperanza nunca tuvo miedo Pasarele la hacha, quítate el sombrero Que va por la tarde, tu rosa toledo Oh, 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 oh ¡Gracias!